Acusaciones cruzadas de máxima gravedad se están dando entre Estados Unidos y Rusia en el seno de las Naciones Unidas. Estados Unidos está acusando a Rusia de lanzar contra Ucrania al menos 9 misiles suministrados por Corea del Norte, mientras que Moscú tachó a Washington de cómplice directo del derribo de un avión de transporte militar ruso el mes pasado. El embajador ruso ante la ONU y el embajador adjunto estadounidense intercambiaron acusaciones en una reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania. Hasta la fecha, Rusia ha lanzado misiles balísticos suministrados por la República Popular Democrática de Corea contra Ucrania en al menos 9 ocasiones, dijo el diplomático norteamericano al Consejo de Seguridad de 15 miembros, empleando el nombre formal de Corea del Norte. Rusia y la República Popular Democrática de Corea deben rendir cuentas por sus acciones que socavan las obligaciones de larga data en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló. Tanto Moscú como Pyongyang han negado las acusaciones de Estados Unidos, pero se comprometieron el año pasado a estrechar sus relaciones militares. Rusia ha intensificado sus lazos con Corea del Norte y otros países enemistados con Estados Unidos, como Irán, relaciones que preocupan a Occidente. Los investigadores rusos afirmaron la semana pasada que disponían de pruebas que demostraban que el ejército ucraniano derribó el avión de transporte militar con misiles Tierra Aire Patriot de fabricación estadounidense. Rusia pidió al Consejo que se reuniera el martes después de afirmar que Ucrania mató al menos a 28 personas al utilizar cohetes suministrados por Occidente para atacar una panadería y un restaurante el sábado en el este de Ucrania, controlado por Rusia. Rusia ha intensificado por Rusia, que el sábado en el este de Ucrania mató al menos a 28 personas.